Entra lo mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito por los 10 mil dólares ¿Quién usted entiende que tiene que pasar a la próxima ronda? Diferentes estilos ¿Quién pasa a la próxima ronda? Está en sus manos Y falta poco, ya estamos al otro lado El talent show abierto Con el premio mayor por 10 mil dólares ¿Quién ganará? Estamos ya a punto de que se acabe ¿Quién será? Óyeme, y mañana sábado Mañana sábado seguimos compartiendo y pasándola bien con ustedes Y mañana sábado, 24 de julio Puerto Rico gana Vamos a estar a las 6 de la tarde Con el show, mira, de Puerto Rico gana En las fiestas patronales de Carnaval Fajardeño En la Plaza Pública de Fajardo Vamos todos y juegos premios, mira Te esperamos para compartir, participar Y sacar tu foto con nosotros Y pasarla súper bien en familia Mañana sábado a las 6 en punto No te las pierdas Fiestas patronales y Carnaval Fajardeño En la Plaza Pública de Fajardo Vamos para allá Muy bien, muy bien Cabezudo, tú vas con nosotros, ¿verdad? Vamos para allá Muy bien, Cabezudo va a estar con nosotros A las 6 en punto Te veo mañana Yo voy a ir a pausa Vengo rápido con el tiro por los mil dólares Vengo ya Vengo rápido Puerto Rico gana Puerto Rico gana